Y vamos a comenzar, así que todos por favor me ayuden en casita. Buenos días entonces, los que me quieren ayudar al cantar, encendamos el micrófono y vamos a empezar. Hace un bonito día, mírate al espejo y descubrirás ojos, nariz y cintura, mira qué hermosura. Movamos la cabeza, mueva la cabeza, la cabeza, la cabeza, eso, sin marearse, eso, otra vez. Hace un bonito día, mírate al espejo y descubrirás ojos, nariz y cintura, mira qué hermosura. Vamos a dormir. Así, a dormir. Otra vez. Hace un bonito día, mírate al espejo y descubrirás ojos, nariz y cintura, mira qué hermosura. Vamos a hacer una cara de enojados. Voy a repetir, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es ver un pequeño video. En el video va a aparecer diferentes posiciones, ¿de acuerdo? Ustedes me van a decir si el gatito está adentro, si está fuera de la caja, si está abajo de la caja o dónde está el gatito. ¿Qué es eso? Por favor agarremos nuestro estuche. Permítanme, amores. A ver, agarremos el estuche y vamos a sacar un crayón, ¿de acuerdo? Cualquier color. A ver, yo acá tengo ya mi cajita. ¿Listo? Vamos a ver. El crayón afuera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner el crayón encima. Encima. Debajo. Adentro. Fuera. Más rápido. Abajo. Encima. Dentro. Fuera. Encima. Debajo. Dentro. Dentro. Fuera. Encima. Dentro. Abajo. Dentro. Solo dentro del estuche. Dentro del estuche. Encima del estuche. Encima del estuche. Fuera del estuche. ¿Debajo del estuche? ¿Debajo? ¿Dónde iría? Si va debajo del estuche. Eso. Ahora sí. Rápido. Dentro. Encima. Debajo. Dentro. Afuera. Encima. Dentro. Muy bien. Ahí se va a quedar. Instrucciones. Ahora sí. Vamos a la página 176. ¿De acuerdo? 176. A ver. Acá hay unos animalitos. ¿Verdad? Hay unos animalitos. Tenemos un oso, un zorro, una ardilla y un mapache. Dice que la ardilla está arriba o encima, perdón, o debajo. ¿La ardilla está encima o debajo del árbol? Encima. Encima del árbol. ¿Qué es? El árbol. ¿El mapache en dónde está? ¿El mapache está encima o debajo? Debajo. 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 De árbol. Debajo. Debajo. Ahora vamos a ver. Escuchen, por favor. ¿El oso está adentro o afuera de la cueva? Adentro. 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 Muy bien. Adentro. 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 ¿Y el zorrito está adentro o afuera? El hueso. Adentro. Adentro. Muy bien. El zorrito está adentro. Eso. Muy bien. Entonces, encima, debajo, adentro y afuera. Muy bien. Vamos ahora, sí, ya que tenemos esto claro, a la siguiente página, la que tenemos al lado, por favor. Eso. Vamos a esta página todos. Muy bien. Ya la tenemos. ¿Verdad? Estaba cerca. Vamos a ver. Primero tenemos unos pollitos, unos pajaritos, ¿verdad? Y dice que tenemos que hacerle un círculo a todas las aves que están afuera del nido. Así que esto lo vamos a hacer siempre de acuerdo con crayón negro. Sacamos nuestro crayón negro, por favor. Y cuando lo tengamos listo, vamos a hacerle el círculo a todas las aves que están afuera del nido. Acá tengo otra. Muy bien. A todas las aves que están afuera del nido le vamos a hacer un círculo. ¿Listo? Todas las aves que están afuera. Muy bien. Lo hicieron muy bien, chicos, con crayón negro. Recordemos que con crayón negro. Si nos quedamos atrás o tenemos alguna duda, recuerden que pueden colocar el corazón, ¿sí? Vamos con el número dos. Tenemos que pintar el cocodrilo que está dentro de la laguna. ¿Será que tenemos que pintar el que está encima o debajo? A ver, ¿cuál cocodrilo tenemos que pintar? Activa micrófono. Lento. Lento. Está dentro. Está dentro. Muy bien. Vamos entonces a agarrar los colores correctos. De acuerdo, vamos a pintar despacio para que ese cocodrilo nos quede bien bonito. ¿Sí? Voy a dar tiempo para que lo podamos terminar. Acá. Abajo. ¿Qué animalitos son los que tengo aquí abajo, chicos? Activo micrófono. Ayúdenme. ¿Qué animalitos son los que tengo acá abajo? Pingüinos. 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 Muy bien. Pingüinos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Le tenemos que hacer un círculo a todos los pingüinos que están encima del hielo. Mi amor, vamos a hacerle una X, entonces, por favor, a todos los pingüinos. Ahorita vamos a decir, mi amor, permítame un momento. Siempre esto lo vamos a hacer con crayón negro, ¿de acuerdo? Así que agarramos el crayón negro y vamos a hacerle un círculo a los pingüinos que están encima del hielo. Eso. Y luego, cuando terminemos de hacer el círculo, le tenemos que hacer una X a los que están debajo del hielo, ¿de acuerdo? Una X, entonces, a todos los pingüinos que están en la parte de abajo. Muy bien. Cada vez que terminemos, amores, no me lo vayan a mostrar porque como tengo la pantalla no los puedo ver, ¿de acuerdo? Así que vamos a continuar trabajando. Es un círculo a los pingüinos que están arriba y una X a los pingüinos que están debajo. Muy bien. ¿Listo? Vamos a pasar al siguiente. Tenemos una, a ver, ¿qué dibujo es este? Tenemos una... Con la sombrilla. Con la sombrilla. Con la sombrilla. Con la sombrilla. A ver, escuchen, por favor. Escuchemos instrucciones. Esto sí lo vamos a hacer con lápiz. Así que sacamos el lápiz. Sacamos todos nuestro lápiz. Y me van a hacer el favor de dibujar una rana debajo de la sombrilla. ¿De acuerdo? Dibujemos, por favor, una rana debajo de la sombrilla. Ni yo no sé dibujar una rana. Vamos a hacer todo lo posible para dibujar una ranita, ¿de acuerdo? A mí también me cuesta un poquito. Así que vamos a dibujar una ranita. Bien bonita. Una ranita. Abajo de la sombrilla. Con lápiz. Esto sí lo vamos a hacer con lápiz, ¿de acuerdo? Y luego le vamos a poner una mariposa encima de la sombrilla. La mariposa tiene que estar volando encima de la sombrilla, ¿de acuerdo? Así que encima vamos a dibujar una mariposita. Al terminar de dibujar, lo vamos a pintar. ¿De acuerdo? Vamos a pintar bien bonitos estos dibujos. Voy a dar tiempo para que todos puedan. Nuestro nombre en la parte de arriba de nuestro cuaderno, por favor. Vamos a escribir entonces en la parte de abajo esto. Vean. Dos más tres. Dos más tres. ¿Sí? Dos más tres. Igual, ¿verdad? Dos más tres. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacerlo igual como antes lo habíamos hecho ya con círculos, ¿de acuerdo? Así que vamos a poner de este lado dos. Y de este lado tres, ¿verdad? Uno, dos, tres. Bien, para saber el resultado vamos a contar todas las tapitas que tenemos en nuestra mesa. O si lo estamos haciendo con puntitos, contamos todos los puntitos. Y me dan la respuesta, por favor. ¿Cuánto es dos más tres? Cinco. Cinco. ¡Qué felicito, Diego! ¿Alguien más que ya lo ha terminado? Cinco menos, Abby. Cinco menos, Abby. Abby, muy bien, Anthony. Cinco. Colocamos el número cinco. ¡Excelente! A ver, repito. Estoy dando la opción de que ustedes lo hagan como se les haga más fácil. Si es más fácil con tapitas, podemos usar las tapitas para sumar. Si es más fácil colocar los puntitos encima de los números, también lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos con otra suma, ¿sí? Esta vez vamos a sumar cinco. Abajo, por favor, escribimos. Cinco más cuatro. Cinco más cuatro. Muy bien. Los que estamos con las tapitas ponemos cinco y luego cuatro. Los que estamos con los puntitos hacemos cinco puntitos aquí arriba y luego aquí cuatro. Les voy a dar tiempo para que puedan sumar despacio los puntitos y me puedan dar la respuesta correcta. Es nueve. Muy bien. Ponemos el número nueve acá, por favor. Dime. La siguiente suma es cinco más cinco. Eso. Escribamos la suma. Cinco más cinco. ¡Bien! ¡Bien! Muy bien. Colocamos el número diez acá, por favor. El número diez. Cinco más cinco, diez. Y ahora vamos a ver. La tarea es. ¿Cuánto es? Cuatro. Más. Seis. Igual. Esa no me tienen que dar la respuesta ahorita, ¿de acuerdo? La tenemos que hacer al terminar la clase, ¿de acuerdo? O ustedes solitos. Vamos a ver, chicos. Ahora ponemos mucha atención. Hoy no tenemos que enviar foto del libro, ¿sí? No. Solamente del cuaderno. Así puedo calificar las sumas que hicieron, ¿sí? Solo foto del cuaderno. Del libro, no. ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!